El Nuevo Mundo está muy bien situado, a 7 calles de la avenida Hipólito y Rigoyen, la calle principal de San Rafael. Cuenta con piscina al aire libre y spa y sirve un desayuno buffet. Ofrece de manera gratuita conexión wifi y aparcamiento. Las habitaciones son modernas y tienen televisión vía satélite, teléfono, minibar, aire acondicionado, calefacción y baño privado. Algunas disponen, además, de zona de estar. El bonito parque Hipólito y Rigoyen está a solo 9 calles del Hotel Nuevo Mundo. Los lagos de espejos de agua se encuentran a 20 minutos en coche. El aeropuerto de San Rafael está a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.